El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. El día de hoy hablaremos sobre la prevención de la violencia. Así es María José, y prevenir la violencia es muy importante, porque así nos podemos proteger. Pero para eso vamos con nuestro invitado especial. ¿Qué te parece María José? Sí. Así que vamos con él. Buenos días, mi nombre es Mauricio Silva, trabajo en Educo y actualmente estoy con la responsabilidad del área problemática. Estamos coordinando con el equipo técnico. El tema de la prevención de la violencia para la organización es un tema de prioridad debido al contexto, a la culturalización que tiene la violencia en las comunidades donde nosotros trabajamos. Pero más allá de eso, la organización se enfoca también en ir fortaleciendo a sus colaboradores y colaboradoras. O sea, el tema de la violencia lo tratan tanto a nivel externo como interno de la organización. Con los niños y niñas y sus familias trabajamos todo el tema de la crianza positiva, las relaciones interpersonales entre niños y niñas, todo el tema del bullying escolar es un tema que le damos mucha importancia y mucho énfasis con las comunidades educativas con las que trabajamos. Creo que el tema de trabajar la prevención del bullying, las relaciones armoniosas, la resolución de conflictos, creo que viene a contribuir a que todas esas expresiones de violencia se vayan desconstruyendo en la comunidad y que se vaya formando una cultura de paz, de convivencia armoniosa. Como nos comentaba Mauricio, es muy importante prevenir la violencia. A veces se interpreta el bullying y el maltrato infantil. Así es María José, prevenir la violencia chicos es muy importante porque nuestros padres y nosotros podemos prevenirla y que no siga como un virus que se contagie porque así podemos crecer en un ambiente sano junto con las personas que nos quieren. Exacto Javier, ¿qué te parece si vamos a ver cómo prevenir la violencia? Sí chicos, ¡vamos! Creo que la cultura violenta de los seres humanos debemos de trabajarla desde el hogar, desde el seno familiar, con nuestros hijos e hijas y ir adoptando cada día más esas prácticas de educación positiva para la niñez, orientando con amor, educando con amor a nuestros hijos e hijas. Y a nivel de las comunidades también puedes trabajar siempre con los padres de familia, con los docentes, para que desde su rol de adulto, desde su rol de crianza para niños y niñas, puedan ir trabajando con ellos y ellas para ir logrando erradicar la violencia o las actitudes violentas en las comunidades. Chicos, es muy importante que en nuestros hogares, comunidad y escuela hagamos la prevención de la violencia porque podemos crecer grande y fuerte, pero para eso vamos a ver un reportaje que nos tiene Lindsay sobre todo este tema. Así que ¡vamos con su reportaje! Las niñas y niños necesitan crecer en ambientes libres de violencia que les permitan desarrollarse. Por eso, Damaris, en su comunidad, forma parte de los consejeros comunitarios por la prevención de la violencia. En el tema de la prevención de la violencia, nosotros hemos hablado con los padres de familia acerca de lo que se trata la violencia, ¿verdad? Siempre y cuando en la familia. Bueno, en la familia nosotros los consejos que les hemos dado es que tengan mucho cuidado con los niños, cuando ellos les piden alguna cosita, que nos los griten, que siempre estén de acuerdo con ellos, que se pongan en la capacidad de ese niño porque no siempre el niño no tiene una edad avanzada para poderles entender a sus padres. El seguimiento y acompañamiento ha sido fundamental para que la niñez de la comunidad Los Robles, en Ginoteca, viva libre de violencia en sus hogares. A partir de que nosotros les hemos dado las charlas, los temas, siempre a los padres de familia en sus casas, igual en la escuela, nosotros hemos visto muchos cambios en ellos. Porque sí, muchas veces, antes de esta charla que nosotros les dimos y las hemos compartido en las escuelas, se ha visto el cambio grandísimo, porque ya aquellas malas palabras que los niños usaban ya se les ha ido quitando poco a poco. Igual en la familia, porque las familias ya que peleaban, ahora ya no pelean mucho y siempre estamos aconsejándolos porque les estamos dando un seguimiento. Con la labor de los consejeros comunitarios, se ha logrado ver un cambio satisfactorio y esperan seguir trabajando por el bienestar de la niñez nicaragüense. No es bueno vivir en violencia, porque dice, si uno genera violencia, más violencia trae, entonces no se puede. Siempre hay que buscar cómo evitar esos problemas familiares. Linza y Mena, Niños Cámara Acción. Qué increíble cómo Damaris trabaja el tema de la prevención en su comunidad. Esperamos que tanto como nosotros, ustedes también hayan aprendido cómo prevenir la violencia. Y este fue el segmento Pequeñas Voces. Espero que lo hayan disfrutado. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por EDUCO. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.